Por supuesto. Bien, vamos a hablar con un gran profesor de educación física que además es fisioterapeuta y ha armado también todo un esquema para todas aquellas personas que, como vos, más allá de que hagas home office, vos vas a trabajar. Sí, exactamente. O sea, presencialmente. Ahora, por suerte, sí, ya volvimos a la presencialidad, menos nosotros. Y hoy vamos a comenzar con la persona que vamos a charlar, un amigo de hace muchos años, un gran profesional, un segmento donde nos va a contar este tipo de cosas que está realizando. Gabriel Cruz. Hola, Gabriel. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la entrevista, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Bueno, has desarrollado, estás desarrollando un proyecto que ya es una realidad, que es muy interesante y que me gustaría que lo compartas con los oyentes de La Única Verdad. Bueno, como tú lo has dicho, yo soy profe de educación física, hago fisioterapia, me dedico a la rehabilitación, ya hace más de 20 años. Bueno, yo hace 15 que estoy con una empresa de gimnasio laboral, más allá de haber trabajado en escuelas, en colegios, en detenciones deportivas, me dedico mucho al tema de la rehabilitación, a trabajar con la gente de tercera edad, con gente con problemas, y bueno, creé una empresa de gimnasio laboral. El servicio que doy es, más que nada, es dar una clase de gimnasia adaptada a la necesidad de los empleados, si son empleados de oficina o de operarios, una clase que es adaptada a la necesidad de la gente. Más allá de todo, sabemos que tenemos vicios posturales, nos traen dolencias, y a nivel del trabajo, más que nada, bueno, la idea es la empresa y la actividad es evitar el ausentismo laboral. Perfecto. Sí, 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 sí. ¿Algo más que quieras añadir? Porque ya Camila, que te quiere hacer preguntas, ya. Dale, dale, cómo no. Vamos Camila. A ver, vamos con la primer consulta. ¿Cuánto es el tiempo que a una persona se le recomienda hacer actividad física, aunque sea un ratito al día, para moverse y no generar ningún tipo de prejuicio a los músculos por la falta de actividad física? Mira, lo recomendable, en principio, para arrancar, son 30 minutos diarios, que es un tiempo prudencial que cualquier persona, sea o no que tenga estado, o haya hecho ejercicio o no, puede llegar a alcanzarlo, y bueno, y de ahí en más, incrementar la intensidad, la carga, las sesiones también, tres veces por semana lo recomendable de arrancar al principio, o dos, y de ahí en más, ir incrementando. Bien. Gabriel, volvemos un segundo a esto que está muy interesante, de la gimnasia laboral, ¿no? Sí. Así la llamás, ¿no? Sí. Vas a una empresa, vas a una oficina, vamos a poner el ejemplo de Camila. Camila, ¿cuántos son ustedes en la empresa? Y seremos 25 personas. 25 personas, ¿cómo están distribuidas? ¿En un piso? Sí, en un piso. En un piso, están distribuidas 25 personas con la compu. Exactamente. Imagínate eso, Gabriel, 25 personas distribuidas en un piso, ¿cómo sería tu trabajo? Bueno, yo trabajo por sectores, por lo general siempre para hacer organizar el trabajo lo hacemos por sectores, ¿no? Hay empresas que tienen sector administrativo, distintos sectores, entonces, bueno, o se reúnen todos en un sector y, bueno, se organiza la actividad que dura más o menos media hora y se junta el grupo de gente que quiere participar y se hace una clase adaptada con ejercicio de estiramiento, de fuerza, flexibilidad, inclusive yo a la gente le hago una historia clínica, un seguimiento personal, que eso está bueno porque la gente se siente como contemplada, ¿no? Porque uno va y no es que uno va y da la clase y se va, sino que da la clase y, bueno, interactúa con la gente para ver qué problema tiene y le da unos tips para que pueda, si tienes alguna dolencia a nivel lumbar o cervical, le das algunos ejercicios aparte para que hagan el mismo lugar de trabajo, que es estiramiento. Lo ideal, mirá, es recomendable, por lo general, es tomarse 5 o 10 minutos por cada hora de trabajo, o sea, de hacer algún movimiento, de pararse en un estiramiento, a una movilidad, subir y bajar una calderita, qué sé yo, son tips que a uno a veces le da y a veces con el trajín de todos los días del trabajo y de querer terminar un trabajo, está dos horas sin pararse de la silla y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que meter el movimiento en las horas del trabajo. Perfecto. Algún movimiento, que sean 5 minutos, dedicarle a, no sé, a cualquier ejercicio. Ok. Y le dirás un poco a la gente, orientarla en eso, ¿no? Cami. En el caso de la gente, vamos a decir, la realidad es que hoy en día, en la actualidad, es muy común estar muchas horas en frente de una pantalla o de computadoras, en gran parte de los trabajos realmente. ¿Qué es lo aconsejable? ¿Qué ejercicio? Capaz hay gente que por el trabajo, por la oficina o por donde está, no puede capaz cada hora hacer un movimiento cada 5 o 10 minutos. Claro. De 5 o 10 minutos. Y si lo hacemos capaz en el horario que tienen de break, ¿qué pueden hacer? ¿Qué movimientos? ¿Cómo para también después no sentir el cuerpo también que te pesa? Claro. Y bueno, por lo general siempre lo mejor es hacer movilidad articular, que es mover las articulaciones, o sea, rotar los hombros, rotar el cuello, hacia atrás y hacia adelante, hacia un costado hacia el otro, los giros, después la flexión de cadera, o sea, ir, agacharse con las piernas estiradas, tratando de tocarse la punta de los pies, hacer rotaciones hacia un lado, hacia el otro, estirar los brazos, bueno, hay muchos ejercicios de estiramiento, todos, esos son los básicos como para que, darle una movilidad y estiramiento, y eso, si vos estás muchas horas frente a una computadora, lo que te va a dar es flexibilidad, y bueno, te va a mejorar la rigidez muscular que tengas por las horas que estás trabajando, o sea, por la mala postura también muchas veces, porque hay que tener en cuenta muchas veces que, que la gente está sentada, y está mal sentada, entonces, eso provoca, contracturas, a nivel del homóplato, a nivel del cuello, entonces, y bueno, a raíz de eso, después, tenemos todas las dolencias que tenemos, ¿no? Las lumbares también, o sea, son vicios posturales, ¿no? Que se pueden corregir, que yo lo que hago cuando voy a una empresa, es corregir a cada uno, veo cómo está sentada, le doy algunos tips, bueno, yo también tengo un consultorio, donde atiendo, y bueno, cuando ya vienen con una contractura que ya es media crónica, yo también, este, lo hago, le hago una sesión completa, ¿no? De lo que es la rehabilitación, y el problema que tuviera, ¿no? Es verdad. Gabriel, me vuelvo al ejemplo que puso Camila, de las 25 personas que trabajan con ella y demás. Sí. Eh, ¿cómo distribuís el tiempo? Porque, son 25 personas, o sea, está bien, volviste por sectores, etcétera, porque imagino que todos deben tener una problemática distinta. Claro, en realidad, eso de la problemática distinta, o sea, de llevar a cada uno, tener una idea, lo hago muy así, lo hago después de la clase. La gente se me arrima, y me dice, bueno, mirá, Gabriel, tengo este problema, bueno, y me duele mucho la cintura, bueno, ahí ya le doy a algunos tips, mirá, sentate así, hace este movimiento, hace cada tanto hace estiramientos, algunos consejos, ¿no? Y bueno, de hecho hay gente, bueno, que después se quiere atender, ¿no? Claro, lógico, esa es la idea. La atiendo en casa, sí, ¿no? Y también el trabajo también, porque a veces hay patologías que se pueden aliviar con lo que yo hago, y hay otras cuando ya es crónica, ya necesitan algo más, más profundo, ¿no? Y más, eh, un poquito más intensivo. Bien, Cami. Al salir de la oficina, ¿recomendás también que sigan haciendo algo de actividad física según las dolencias de cada uno? No sé, siempre por ejemplo dicen que una de las cosas que más recomiendan es la natación, porque no, no te pegan los músculos. ¿Cuál es tu consejo? Yo recomendaría que, que en base a las limitaciones que uno pueda, eh, hacer alguna actividad tres veces por semana, ya sea en un gimnasio, hacer caminata, bicicleta, natación, eh, la natación la recomiendan mucho por el tema de que no hay impacto, ¿no? Tenemos gravedad cero en el agua, entonces, este, para cualquier patología es bueno. Eh, bueno, pero no todo el mundo sabe nadar también, ¿viste? Entonces, está el tema de andar en bicicleta también, caminar, o sea, muchos ejercicios, yoga, la respiración, controlar el estrés, porque en realidad es un conjunto también, porque el estrés también va muy bien a mano con todo eso. Claro. Entonces, el controlar la ansiedad también está bueno. Eh, mayor... y ahí recomiendo yoga también para eso. Gabriel, mayormente te llaman de qué, de qué tipo de empresas en general. Y mira, yo ahora, recién ahora, después de la pandemia, estamos arrancando, eh, trabajando en dos empresas, y bueno, y ya hace tiempo que estamos nosotros con, con esto de la gimnasia laboral. Eh, somos un grupo de profesores que, bueno, eh, vamos derivando en base a, a la necesidad de lo que, nos va pidiendo el mercado, ¿no? Muy bien. Bueno, Camila te va a hacer la última pregunta, yo después te voy a hacer una, otra, una invitación particular. Camila. Dale, ¿cómo no? Te queríamos preguntar las redes, ¿dónde te puede encontrar la gente o alguna empresa que tenga ganas de, de sumarte a su equipo? Claro. Eh, mirá, nosotros estamos, estamos en proceso de armar un Instagram y un Facebook, porque teníamos uno, bueno, pero ahora, lo, como cambiamos el rubro, cambiamos el rubro y cambiamos algunas cositas, vamos armándolo, o sea que, a nivel de redes, ya pronto vamos a, a estar con eso. Eh, eh, para dirigirnos vía, vía internet sería el correo electrónico, que es gacrus 2014 arroba gmail punto com. Es, para que lo repetimos, gacrus gacrus 2014 sí arroba gmail punto com. Muy bien, ahí ya lo notamos. Y si no mi celular, para comunicarse vía WhatsApp, es 11 3134 3792 3792. Ahora, para atenderse, para cualquier consulta. Muy bien. La invitación que te hago, Gabriel, para que antes de fin de año te des una vueltita por el programa 30 Minutos TV, que va a la noche. Sí. Y ahí hacemos con, con los chicos, con Camila, con Nicolás, que son los productores y que están a punto del tiempo, son jovencitos ellos, yo soy grande, ahí hacemos como una especie de, simulacro, de, de tu, de tu rutina, de este trabajo que haces muy bien, que me parece muy bueno, este, incorporar a, a la labor de todos los días, ¿sí? Claro. Sí, sí, cómo no, yo a ningún encantado, este, para que también la audiencia lo vea, porque, eh, más allá de, 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 de la consulta que ustedes me pueden hacer, y de lo que se puede interpretar a nivel de, de hablado, el ideal a veces es una demostración también. Exactamente. Bueno, entonces acá anotamos, Gacruz, 2014. Gacruz2014, arroba gmail.com, o si no, el 11, 3134-3792. Listo, Gabriel, gracias por haber estado con nosotros. Dale, muchas gracias a ustedes, eh, por la invitación. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, que pasen muy bien. Hemos hablado con Gabriel Cruz, profesor de Educación Física, y fisioterapeuta. Ya hace, ya en un ratito, vamos a conectar con Londres.